Muy buenas retro, se los mando y estamos en un nuevo vídeo de marion rabbit spark Ojo chicos, vamos a continuar con esto porque creo que después de estar muy bien Estamos en la sala de los espejos como veis Y seguramente tengamos que tirar de la palanqueta de arriba a ver que es lo que desbloqueamos o a donde vamos Recordad que lo dejamos por aquí exactamente, que tenemos que pulsar este botoncito Y a ver, a ver a donde nos lleva, vale, a ver a donde nos lleva Vamos a girar los círculos para que queden casados los de afuera con los de dentro si no me equivoco, vale Que si no recuerdo mal, lo hicimos en el último episodio y lo que pasa es que claro, como no se guarda del todo Se queda a media, así que bueno, volvemos a hacer esta parte que no pasa nada, son dos minutitos A ver si se queda bien en alguna combinación, perfecto Lleamos con el de adentro, pim pam, un poquito más, venga por dios, un poquito más rápido Te ha dado un poquito en girar, eh, pero llega, 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 perfecto Se abre, ya tenemos lo de la estrellita como vimos en el último episodio Que me hacía gracia que existiera una estrellita en plan estilo Mario Spark Ojo Perfectísimo, muy bonito Y si has activado la puerta, está abierta, astros y estrellas Al fin podremos entrar o llegar al último piso Ahora sí, vamos corriendo de una Y a ver, porque lo dejamos justamente aquí con todo el hype Lo sé que lo dejé con todo el hype, lo siento Pero tenía ganas de saber que es lo que pasaba y tal Así que, bueno, vamos para allá Hemos estado subiendo bastante de nivel Y muchísimas gracias chicos por los comentarios siempre A ver que nos dice, porque aparece por aquí la malvada, eh No entiendo por qué, por qué no tocan fantasmas, tío Por qué no tocan fantasmas, cracks Es que me parece ridículo Astros y estrellas Astros y estrellas, es la estrella de la muchacha No se separa de ella Deprisa Deprisa por las escaleras A ver que ocurre, seguro que en las escaleras hay alguna trampa, eh A ver, vamos a mirar los cuadros un segundito A ver, mira, este parece un buen tipo Lo que pasa es que me parece que es un poquito grande Y lo toman como... Como que se ríen de él, ¿vale? Yo creo Bueno, de los errores se aprende, ¿no? Vamos a entrar y yo supongo que ahora nos va a tocar luchar contra la batalla del final boss O por lo menos contra esta batalla en plan de final boss Es que final boss no queda otra cosa Pero no Mira, antes de nada tenemos aquí una sala ¿Vale? Con más cuadros que vamos a echar un ojo A ver que es lo que ocurrió Increíble, pobrecillo, chicos, pobrecillo Vamos a ir riendo de él Vale, dicho esto, a ver que tenemos por aquí Orión siempre cumple el código de los pescadores celestiales Ayudar cuando es necesario Aunque parece que sus dotes de primeros auxilios están un poco oxidadas Bueno, por lo menos lo intentó Hay quien ni siquiera ayuda Eh, tenemos un par de cuadros ahí Pero cuidado que viene, 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 viene La muchacha esta a luchar contra nosotros, eh Oh, oh, yo, yo Ahora es cuando se viene la cosa temblorosa Lo digo, en serio, muy temblorosa Cuidado que este ya la conoce Oh, oh, pelea, 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 pelea A ver que es lo que pasa Que es lo que nos cuenta Medianocta se llama, ¿vale? Eje, estás aquí Sabía que aparecerías Aunque fuese a última hora Suéltala Suéltala, chiquilla Medianocta Ven con nosotros Es tu mejor opción y lo sabes Hola ¿Son estos tus nuevos amigos? Igual deberíamos ponerlos sobre aviso Al fin y al cabo tú y yo Éramos amigas antes Y quizás aún lo seamos Amigas? ¿Cómo que amigas? Basta de chachar Pensaba que si Pensaba que Bueno, mejor dicho Jo Pero si acabáis de llegar Y la diversión no ha hecho más que empezar Ojalá le pusieran una voz ahí Medio tenebrosa ¿En serio? ¿En serio no podría hacer Que se fuera ni Aunque quisiera? Las amigas de verdad No se van Y te hacen el vacío Eje Las amigas de verdad Son fieles Oh, me gusta la voz Ya podrían haber hecho el texto entero Bueno, supongo que no habría presupuesto ¿Será víbora? ¿Será víbora? Se ha metido dentro del caque en carabarril Pentáculo de Ascoridad Ya lo hemos mencionado antes Sin duda Vale, perfectísimo Aguanta, niña Aguanta Aguanta Bueno, aguanta, niña Dice Allá voy, chiquilla Vale, vale, vale Pues nos va a tocar luchar contra ella Pero quiero Quiero mirar un segundito Los cuadros antes de nada ¿Vale? Simplemente porque me hace ilusión ¿Vale? Por mirar un poquito más Pues bueno, un lujo innecesario No, es que así por lo menos no te pierdes ¿Vale? ¿Y esto? Ah, entonces ya entiendo Vale, pues no está mal, chicos No está mal, ¿vale? Ya sabemos un poquito más de información de Orión Ahora sí Como nos toca Ya no hay nada más que hacer Nos tocará luchar En esto, ¿vale? Supongo que aquí luego se bloqueará Y podremos volver al final Las estatuas no se puede hacer nada Así que bueno Comentamos La biblioteca de Midianok La gente comienza Esto comienza Nos vamos a poner Super Trayhard Y yo lo sé Y yo Sé que vosotros estáis contentísimos Cuidadísimo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No será Celeste Bueno, Celeste No sé por qué digo Celeste Estela Eso, Estela Pero versión Rabbit Mira, mira que me lo imaginaba Estela versión Rabbit Por eso es Estela versión Rabbit What the fuck ¿Cómo no? Algo tenía que pasar siempre Va a intentar escapar Y no va a poder hacer nada Ahora se viene pelea Contra vos Como dije Espérate Espérate, espérate Que Estela No me digas que ahora Se va a unir A jugar con nosotros también Derrota a Medianocta Perfecto Va a estar jodidísimo Tenemos los porquitos Estos raros, eh Cuidado Los porquitos Recordad que son Débiles contra el tóxico Tenemos a Ah, mira Tenemos a Estela Con nosotros A Estela Rabbit Perfectísimo Pues, 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 pues Pues vamos a jugar Me la voy a jugar Vamos a empezar así Eh, no sé qué hace Pero tampoco tiene pinta De que haga mucho más De lo necesario, eh Vamos a hacer una cosa Eh, nos vamos a poner aquí Con Rabbit Pitch Voy a hacer Lo primero que voy a hacer Para, ya que van a pasar los tumbos Voy a hacer Curarnos, ¿vale? De una Nos curamos así Aprovechamos esto Vámonos con Con ella Vamos a estar aquí Y vamos a poner por aquí Más o menos, ¿vale? Y ahora, ¿por qué diréis? ¿Por qué me pongo aquí? Porque ahora voy a poder atacar Cuidado que no sé si le doy a los míos Voy a alejar un poquito a estos dos Que no quiero darle, ¿vale? Si utilizo la L ¿Llego hasta ellos? No, vale, vale No llego, no llego Simplemente Ah, solo afecta al tóxico El de arriba Eso no lo sabía, ¿vale? Eso ya me lo podían haber dicho antes Bueno, por lo menos eso Le hacemos un poquito de eficaz Y a ella Creo que podemos No puedo dejar de darle Sí, sí que golpea Mirad Perfecto Bien Eso es lo que yo quería Un doble Un doble hit Que me viene muy bien Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le vamos a ayudar a... A... A Rabbit Peach, creo yo Bueno, a Rabbit Peach, te digo, perdón A... A Rabbit Estela Que creo que sería lo más inteligente Lo que voy a hacer Voy a hacer lo siguiente Voy a lanzarme por aquí Voy a llegar aquí, más o menos Voy a golpear esto Lo recojo Vale, más o menos por ahí Perfectísimo Y de aquí, pues mira Le voy a pegar un par de tiros a este Porque a otro no le puedo pegar ningún tiro, ¿no? No, no puedo pegar ningún tiro a otro Vale, pues nada, chicos Pum, pum Perfectísimo Nos cubrimos De momento bien De momento muy bien, ¿vale? No puedo llegar hasta ese Pero creo que ni siquiera me hace falta Con que yo le golpee directamente Me sobra Para hacer daño, ¿vale? Perfectísimo Mágico Increíble Anda, me queda esta aquí Que puede subir hasta aquí arriba No sé para qué Oye, que puedo atacar Uy, no me he dado cuenta que habían ahí, ¿eh? No me he dado cuenta que habían más ahí Eh... Solo le puede dar a ese Pero puede atravesar ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Y esto qué es? No hay objetivos al alcance Vale, por este momento Vamos a dejarlo así, ¿eh? Yo creo que voy a hacer Lo que se... Si alguien se mueve Que golpee Porque sé que se va a mover En media nocta Segurísimo se va a mover media nocta Y va a ser complicadora ganarle De momento Pasamos de turno Ahora sí Vale Ha saltado el cerdito Pero no ha llegado muy lejos Perfecto ¡Oh! ¡Qué buena salvada La he acabado de hacer ahí! Vale, esa no me la esperaba yo Media nocta se ha movido Y va a darle a Mario O no Al Mario no ¡Ostras! ¡Tú lo que le ha quitado! Le ha quitado 600 Le ha quitado 600 Parece poca broma Pero le ha quitado 600 Vale, vamos a ver Puedes cancelar esto Dice Los enemigos afectados Por el efecto énfasis No se pueden mover Ni disparar Ni usar técnicas Si sufren daño El efecto se disipará ¡Uf! 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 Vale, pues vamos a dejarlo Para el final Vamos a ir a por todas A por todas Pero a por todas Espérate Vale, tengo algo Que podría a lo mejor funcionar Pero no lo tengo claro 50% de daño Es muy poco No puede engañar ¿Vale? 50% de daño Es muy poco Vamos a ver si Esta de aquí Lo que podría hacer Seguramente Bueno, no Es que no puede No puede Es que no puede ¡Uf! ¡Uf! Vale, no sé dónde cubrirme ¿Aquí llegas? En la cuestión Sí que llegas, ¿no? Pues mira, vamos a usar el torbellino Vale, porque yo creo que el torbellino va a ser bueno Y vamos a A que le golpee a los dos ¿Vale? Vale, bien Perfectísimo Bien Bien, 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 bien Eh No sé qué hacer Porque Mario lo tiene complicado aquí Pero lo que sí puede hacer Es empujar a Peach Hacia arriba A ver si podemos estar cerca de ella Y curarla Ya que nos ha reventado Y no, broma, eh Nos ha reventado Muy, muy, mucho Ahora Estela Lo que va a hacer No sé si llega hasta allí No, ¿vale? Voy a hacer saltar Voy a hacerle saltar, ¿vale? Me voy a quedar por aquí más o menos Voy a intentar cancelar El turno ahora a ella, ¿vale? Sé que parece una locura Pero yo sé lo que estoy haciendo ahora mismo, chicos Desde aquí le voy a dar A ella Pero con todo Con todo No sé si el fuego le va a afectar O no Pero bueno Yo creo que puede ser una buena idea Ponemos fuego Vamos a darle cañita Vale, se va, se va, se va, se va Se va muchísimo, ¿eh? Oye, yo no pensaba que se iba a ir tan lejos Vale, no pasa nada Eh, aguantamos No sé hasta qué punto aguantamos Pero bueno, aguantamos Eh, desde aquí le puede estar a alguien Es que no quiero dejar a Estela visible, ¿vale? No quiero dejar a Estela visible Por lo menos no por el momento Creo que le voy a dar incluso un champi Porque se ha pasado Se ha pasado el otro Dicho esto Eh, Mario no se puede mover tampoco, ¿eh? La verdad es que he desperdiciado a Mario Tontamente He desperdiciado a Mario Pero tontísima mierda, ¿eh? Solo digo eso Voy a dejar que se muevan Oye, ¿pueden subir? Eso no me parece justo, ¿eh? Vale, bien, 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 bien Perfecto Esos son irrompibles Por lo que estoy viendo, ¿eh? Así que cuando tomas irrompibles Mejor, iba a decir peor Pero mejor Vale, cuidado Que salen portales por ahí Salen portales ¿Dónde está Edge? Edge, vámonos Eh, no vas a llegar a duchar, ¿no? No me puedes empujar ni nada Uf, pues estamos jodidos, ¿eh? A ver Eh, no puedes tampoco llegar a Estela Increíble Ni a eso le podéis hacer nada a vosotros Bueno, la intención es estarle a ella Si puede ser, ¿no? Vamos a calentar Voy a intentar A ver si llego Son eficaz contra ellas Pero bueno, prefiero ir a por Estela A por Estela A por la señora esta Vale Y así le reventamos la vida Dicho esto Estela, tu turno No puede golpear a nada Pues nada Voy a bajarla abajo Me la voy a llevar con Mario, ¿vale? Para que esté un poquito más segura de momento Y ahora Mario Que haga lo suyo Que va a ser seguramente Reventar al que venga Dicho con esto Vamos a reventar a este de aquí, ¿vale? No quiero tener muchos problemas Así que prefiero quitármelo del medio Y Mario vas a venir para acá arriba Iba a subir con Estela Pero me lo he pensado a veces, la verdad No llegamos a ese Y a ese es 50% Vamos a ver lo que sale de ahí, la verdad Doble de daño, a lo mejor Sabéis que es lo que puedo usar, ¿no? Bueno, no, no, no No porque haya atacado con los demás Si no, lo tendría que haber hecho antes con Mario Voy a disparar el uno a cada uno Crítico buena Tenemos el turno Porque ahora mismo no podemos hacer nada No sabía yo que se podía teletransportar Me ha quitado muchísimo No sabía que se podía teletransportar Vale, resistente al fuego Menos mal Que está Peach ahí dando la cara Que es que no se ha salido una bomba No, un gordito de estos No Están pasando mucho con Peach, ¿eh? Con Rabbid Peach Ya me entendéis Vaya por Eche ¿Cómo no? Eche se acuerda de su vida Vale, lo que voy a hacer Voy a hacer es intentar reunir a todos Voy a intentar reunir a todos Lo más cercano posible A ver Ven aquí Raid Peach Todos, todos, todos Lo más cercano posible No, no, no Lo más cercano posible Ahí ya Para curarlos Ahí está Perfectísimo Es que esto es Esto es buen equipo, chavales Vale Golpéala No, espérate Mario, tu turno Tu turno de usar tu habilidad especial Madre mía, chicos Ahora sí que se va a volver loquísima Va a recibir todo lo que pueda y más Creo que tendrá más de una fase No digo yo que no Pero seguro que tiene más de una fase Esta señora El tóxico El tóxico El tóxico Me vendría muy bien usarlo, la verdad Este tóxico Pero claro Tengo que quitar de en medio A Raid Peach Por lo menos Vale, a dejarla del peligro Por lo menos hasta aquí Y por lo menos Esta también hasta aquí Dicho esto Venga, vamos a usar esto Para reventarlo Pam, pam, pam Vamos, por favor Vámonos ahí con el tóxico Dime que nos lo cargamos Perfectísimo Eso es lo que yo quería Por lo menos Vamos con Mario A reventarle la vida A esta señora Y también Si puede ser De una Cliarla Perfecto Lo hemos cliado Sí, bien, bien, bien Vale Creo que hemos hecho Bastante daño Se va a enfadar Y se va a transformar Segurísimo Mírala Lo sabía Ha cambiado sala No sé si volvemos A empezar de cero Y con los personajes De Salon Horror Bueno, curados No creo Pero uff Dice Rota A medianocta Cambian de forma Estaba siendo muy fácil Derrotarla La verdad No te voy a engañar Vale Estaba siendo muy fácil Demasiado incluso Diría yo Vale, Rabbit Pitch No Bueno, sí me la voy a llevar Sí me la voy a llevar Creo que voy a llevarme Dos para cada lado ¿Vale? Rabbit Pitch Que salte directamente Y creo No sé si va a llegar Espera un segundito Recógelo No llega, ¿no? No llega Increíble Vale, se ha dado a sí misma Rabbit Pitch Increíble Eres la mejor Del mundo Bueno, que se cure Porque si no La he liado yo La he liado yo Vale, la he liado yo También hay que reconocer Lo que la he liado yo Vale, como decía Rabbit Pitch Estela me la voy a llevar Por arriba del todo Vale, creo que se llega Me lo voy a cargar ¿Vale? Más que nada Porque va a ser Lo más seguro Que puedo hacer con ellos Y a este Pues más de lo mismo Pero no No, es de este lado Es de este lado Que está muy lejos ella ¿Vale? Está muy lejos Me voy a cargarme A los bombs Que no me toquen Un poco la moral por ahí Y con este Mario ¿Qué podemos hacer tú? Ojo que tenemos ahí uno No me da cuenta No me da cuenta Que tenemos ahí uno de estos Ahí va Y no puedo subir Rabbit Pitch Vuelve aquí Por Dios ¿En qué te he metido Rabbit Pitch? Creo que quemarlos Sería una buena Contra ellos Vale, solo me queda un punto Solo me queda un jodido punto Maldita sea Vale, seguramente se mueva Pero lo que sí puedo hacer Es esto Reventarle la vida A esto de aquí De los lados De los francotiradores Con Mario Me la voy a jugar un poco ¿Por qué iréis? Porque voy a dispararle No, a ninguno de ellos No, porque no puedo Porque voy a intentar Dispararle Si me dejaran A ese de ahí Doble ¿Vale? Pim, pam Perfecto Y voy a colocar esto En como se mueva Alguno de ellos Va a recibir ¿Vale? Que eso es lo bueno Eche también ha disparado Vale, ya no nos queda Mucho más que hacer Vamos a hacer del turno A ver, a otro Le acaba de potenciar Estamos bien cubiertos ¿Vale? Y eso no se va a romper nunca Pum, pum Perfecto Exterminado Ahí sí que le puede Dar la pitch Me lo imaginaba Vale, tenemos que tener cuidado Se mete dentro Y encima Es que lo que me fastidia Es que escalan Lo que fastidia Es que de verdad Escalan Vale, esperad un segundito Dime Pitch No llega, ¿no? Vale, pitch No llega Y desde aquí Dale, dale caña Dale caña, hermana Ahí está Perfectísimo Me gusta, me gusta Eh Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Cúbrete ahí Perfecto Pensaba yo que me iba a golpear, eh Y no, pero Pensaba yo que me iba a golpear Bueno, vamos a darle Con la hoja del tornado Pero que rebote Que rebote, que rebote Vale, que por lo menos Que le hagamos un poquito más de daño Ya que la tenemos ahí a tiro Que rebote Le ha aumentado la vida Creo que antes eran 1800, ¿no? Más o menos Vale Le ha golpeado algo Aunque sea, vale Me conformo con ello Vale, desde aquí Creo que le puedo dar Pero me tengo que quitar No, no, no Me he movido sin querer Vale, no pasa nada Prefería yo el tiro Que se lo lleva La Rabbit, ¿vale? Voy a colocarla aquí Voy a darle poder a estos dos Con 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 el rayo Voy a darle poder A ver si lo pueden reventar Vale Right pitch Que le tire Pero con todo, ¿eh? Con todo Ahí se sube Que se lo carga Vale, nada Nos queda Mario Mario Reventa a alguno De los dos Tiene que darle No puede ser, chicos No puede ser Me parece injustísimo Lo que hace este juego A veces Decir No le voy a dar Cómo no se mueve Que va a ver Ahora que no tenía vida ¿No? Increíble Vale, se ha ido para atrás Estela Vale, ahí estaba claro Que no iba a darle Ni de broma Ni en broma Vale, vámonos Con Con Rabbit Y con Mario Vale, nos podemos cubrir aquí Y no puede darle a ninguno En serio Me parece injustísimo Lo digo en serio Me parece injustísimo Pero al menos Mirad lo que puedo hacer Puedo subir por el tubo Meterme aquí con Mario Vale, intentar caer Lo mejor posible aquí Golpearlo Exterminar a este Y no sé dónde está La otra señora Porque no sé dónde está Pero bueno Perco por aquí Hasta Hasta donde llegue Estela Más o menos Bien A ver, a ver Cómo lo hacemos tú Salta para allá No sé dónde se ha metido ella Caemos por aquí Golpeamos Nos cubrimos Y a ver ¿Dónde está ¿Dónde está la otra? Es que claro La otra se ha escondido muy bien La muy Cochina Porque desde aquí No llegamos ninguno Esta Esta estela ha llegado muy corto De muy corto alcance Entre otras cosas Pero bueno De momento lo podemos dejar así Vamos a hacer el turno Vamos a ver dónde se mueve Vale Perfecto Vamos a hacerle un bullying Increíblemente brutal A esta señora ¿Vale? Voy a llegar Y voy a poner los personajes Lo más cerca posible Para que puedan llegar todos O por lo menos La mayoría Atacarle ¿Vale? Vale Desde aquí llega Me parece bien Incluso Ah no No me puedo cubrir Mágico Bueno Lo que sí puedo hacer Es lo siguiente Voy a acercar a esta señora Aquí Vámonos Al máximo Al máximo Todo lo que dé Todo lo que dé Todo lo que dé Todo lo que dé Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale Para hacer lo siguiente No sé si el tóxico Le va a afectar El tóxico Cómo le afectará a ella ¿No? Vale Nada porque es planta arriba Uf ¿Cómo dio esto? Colegas Dice A tomar por saco Colegas Chaval Esto por si se le ocurre Moverte Vale Eso es por si me le ocurre Moverse De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Mira voy a hacer una cosa Voy a traerme a Rabbit Pitch Creo que los que necesitan curación Somos nosotros los dos ¿No? Sí Vale Perfecto Voy a traerme a Rabbit Pitch Voy a intentar saltar Con Con Mario Vale Más o menos Voy a darle cañita Pero cañita es la buena Perfecto Y si se mueve también Le voy a dar caña Por ahí también Ya con Rabbit Pitch No sé que le voy a dar Si o sí Pim pam 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 Perfecto Reventamos Ey Se me ha olvidado cancelar Con Estela Se me ha olvidado cancelar Con Estela Me ha quitado muchísima vida Porque se me ha olvidado cancelarla Lo del movimiento La he liado Pum pum Perfecto Ahí está Que sufras Me ha quemado Me ha quemado Chicos Me ha quemado Me ha quemado Pero no mucho La verdad Podría haber sido peor Vamos a eliminarlo Lo quitamos fuera Pim pam pam Perfecto Otro fuera Voy a intentar no liarla Esta vez con Estela ¿Vale? Ahí está Le golpeamos No sé si llegas hasta allí Pero bueno Si llega Vamos a intentar golpearla Igualmente ¿No? Vaya palo Vale Perfecto Eso le afectaría A Estela también ¿No? Espérate Vamos a hacer una cosa Me la voy a bajar aquí Este que le da caña ahí Pam 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 A lo mejor el tóxico No va a ser lo mejor Contra ella Pero Daño le vamos a hacer ¿Eh? Vámonos Perfecto Bien Está saliendo mejor De lo que he pensado la cosa Con Estela A lo mejor aquí Si que podemos llegar a subir Y incluso hasta arriba ¿Eh? Vámonos Pim Pan Perfecto Ahí Nos falta esta señorita De aquí Que yo creo que se la carga ¿No? Ahí está Perfectísimo Pam 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 Vale Creo que la fase 2 La hemos conseguido Ahora se tendrá Como una especie de fase 3 Para hacer más difícil esto Y seguramente Ahora se convierta En un mega ultra monstruo O fantasma O lo que sea ¿Vale? Mirad como se está cabreando Espero que esta sea la última fase Porque después de dos fases Tres Sería una lo completa locura ¿Vale? Vale Derrota a medianocta otra vez Chicos Es lo más importante Ya es el objetivo principal Hay que tener cuidado Con todos los Eh Sirvientes que tiene Pero lo bueno es que Por lo menos están jugando cuatro Eso hay que reconocerlo ¿Vale? Eh Lo tengo claro ¿Vale? Yo lo tengo claro De momento voy a ir con Peach A reventar Al que más pueda Con esta señora Voy a moverme Al máximo potencial Que va a ser más o menos Por aquí Y con esta puedo afectar El tóxico Pero de todos Así que mucho cuidado Voy a dejarme ahí Voy a alejar un segundo De Peach Y tal Ahora sí Creo que no llega Ninguno de ellos ¿No? Vale Perfecto Vamos a hacerle pot Al de enfrente Súper eficaz Yo lo hemos reventado Y Voy a quitarme dos de una Y así me cargo a los dos ¿Vale? Cuando exploten Perfectísimo Me ha gustado Me ha gustado bastante No es broma Vale Raid Peach Llega hasta el de arriba Por casualidad Sí que llega Vale Me encanta eso De que llegue Eh Puf Me voy a jugar un poco ¿Vale? Antes de nada Antes de nada Creo que podemos hacer Una buena combo con este Vámonos Ahí está Perfecto Vale 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 Perfectísimo A Raid Peach Ya sabes a quien le tienes que atacar Pa-pa-pa-pa Perfecto Bien Vale Vamos a ver Mario ¿Cómo no le puedes atacar al de enfrente Si está enfrente? ¿Cómo que no? Pues no va a dejar atacarle Y no es broma Bueno Aquí sí Ya aquí al de arriba No Pues voy a intentar dispararle igualmente Si hay otra cosa Yo no puedo hacer Bueno Si se mueve No voy a poder hacer mucho No sé por qué se está cubriendo Justamente Donde no se tiene que cubrir Pero bueno No puedo moverme tampoco Con Estela ¿No? Vale Creo que Le afecta Le afecta Lo justito Si me coloco por aquí ¿Le afecta? Sí que le afecta Vale Vale Debería haberlo dejado Pero bueno Lo cancelo En teoría No se debo De poder mover Ni siquiera Cuidado No sabía yo Que iba a llegar tan lejos Pero bueno Nos ha servido Para por lo menos Estar cerca de todos Voy a pillar a Ravid Esta de aquí Que nos cubremos todos Ahí está Perfecto Vale Vamos a ver Vamos a ver Nos podemos meter por el tubo Y a esta de aquí No sé si Ostras tú No me ha dado cuenta Que está este aquí Voy a volver a meterme Por el tubo otra vez Y volver aquí abajo Sinceramente No, no quiero Morir aquí tan joven Vámonos para acá Vale Vamos a ver Que nos podemos cubrir ahora No puede ser Me he quedado justísimo Para no llegar A reventarlo Porque esto sí que ha sido Esto sí que es broma ¿No? Que el Justamente que me queda ahí A un golpe Me parece Ridículo Vale He dicho esto ¿Dónde nos cubrimos ahora Contra la señora Ahí arriba? Porque aquí nos va a reventar Bueno, podemos saltar ¿No? Vale Perfectísimo Vamos a hacerle una buena Que va a ser reventa En serio No puedo darle a esta aquí Le damos Vale Creo que si se mueve Me la voy a comer igual ¿Vale? Así que al menos Voy a intentar darle Mario y Peach Están Bueno, bueno Mario y Rabbit Peach Están muy lejos Vamos a ir sin suerte Con los críticos Buenísimo el crítico Por cierto Vale Creo que Mario No tiene ni imposibilidad De dispararle Desde ninguna parte Creo, eh Literalmente Desde ninguna parte Creo que le puede dar No Bueno Y aquel menos aún, ¿no? Desde ahí abajo no Espérate A ver, salta A ver si suerte A ver si suerte A ver si suerte Seguimos sin poder Dale Que es lo peor Vale Podemos atacar a esa Al menos, ¿no? Vale Por este momento Aunque no sirva de mucho Vamos a pillar el eléctrico Vamos a intentar darle Un buen calambrazo Ay, 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 ay No he protegado nada de vida Qué pena Qué pena Vale Turno del enemigo Ahora sí Esto va a estar costoso Te lo siento Bueno, tampoco ha sido tanto Me encanta el Vale, cuidado Se va hacia la otra parte No entiendo qué está haciendo Vale, bien, bien, bien Cuidado con Mike Que ahí le va a dar a pitch Vale, le va a dar a pitch Pensaba que iba a ir a por Mario Sinceramente Pero bueno Mario Tu turno No pasa nada Vamos a cargar esto Si o si Vale, a ver, a ver ¿Cómo podemos solucionar Nosotros esto? Primero golpea esto Esto seguro, eh Lo tenemos bien claro Eh, puf Vamos a reventarlo Pam, pam, pam Perfecto Bien Vale Eh ¿Cómo podría? Bueno, pues vamos a ver Voy a golpear al de arriba Y tú No puede golpear a nadie En serio Vamos por aquí Le da, ¿no? Le da Le da Le da Me va a tirar algo así Es lo peor Vale, nada Nos quedamos por aquí Más o menos Cubrimos aquí Y para no tener que aguantar Más este hombre Mira Pum Perfecto Nos lo quitamos del medio Chicos Era lo mejor que podríamos hacer Dicho eso Mario está muy jodido, eh Y todavía va a estar más jodido Por lo que estoy viendo Pues nada Otro si cierto es que me quita Mario parece que no No llega a dispararle ahí Pum Pum Vale, hemos tenido una buena suerte Menos mal que las duales de Mario Nos pueden ayudar Aunque Mario hay que sacarlo De ahí ya Hay que sacarlo De allí ya Por Dios Que se nos muere Se nos muere Vamos a reagrupar a gente Si no Si no está claro Que Mario va Va a morir Hay muchos Muchos en juego Vale Es hora de cubrirnos un poco Aunque sea Eh Volvemos hacia atrás Creo yo Aunque Estela en verdad No le hace falta Pero bueno Mejor volver Por si acaso Por lo que pueda pasar ¿Sabéis? No por otra cosa Porque de aquí tampoco Es que podamos hacer Mucho más con ella Vale Volvemos Vamos a intentar Mira Llevarla hasta Hasta lo más cercano De la otra Vamos a poner aquí Estela Que va muy bien Aunque tenga menos vida Que nosotros Va mejor En cuarta vida Vale Salta Ahí está Vale Vamos a poner Escubierta Vamos a poner Escubierta El turno Ay Me queda un turno Nada más Para darle Uf Uf Hay que tener cuidado Porque si no podemos Reventar Estamos Jodísimos Pim pam pam Vale Esta rabbit La voy a dejar Por aquí De momento Cubriéndose Ah bueno O cubriéndose aquí Pim pam Vale Perfecto Es que otra cosa No podíamos hacer Mario Creo que no puede Darle a ninguno Como siempre Y esta señora Como que tampoco ¿No? Vale Perfecto No podemos hacer nada Nos quedamos Atrás Ella se va A ir cubriendo Siempre Por donde mejor Le venga Lo sabía Están haciéndole Focus a Mario Vas a ir otro Y le va a hacer Focus a Mario También Míralo Que hijo De Froylen Que de verdad Que hijo De Froylen Ahora se van a enterar Nos vamos a curar Y vamos a ir A por ellos Vale Ondas sanadoras Chicos Nos vamos Vale Ella se va a quedar aquí Nosotros nos vamos Como valientes cobardes Vale Yo llego Hasta aquí Y Peach llega hasta aquí ¿No? Vale Creo que Peach Tiene más oportunidad De darles Y no es broma Así que me la voy a llevar A ella Vale Vámonos Por acá Más o menos Bien Peach Peach Es que tiene más oportunidad De darle Por eso Ah vale Solo me queda un punto Para la quemadura Claro No lo había pensado Perfecto Es que esto es todo Lo que podemos hacer En verdad Vale Nos movemos Le toca este turno A ella Se los carga a los dos Que es lo bueno ¿Vale? Como se los carga a los dos Podemos aguantar bien Pim pam Pim pam Fuera Buenísima Vámonos Esto era lo que yo quería Chavales Intentar reventarlo Vale Creo que puedo llegar Hasta Mario también Vale De aquí llegas A esa furcia Si que llegas ¿No? Vale Pues entonces Dale caña Vale Perfectísimo Sé que nos hemos quedado Al descubierto ¿Vale? No hace falta ser un genio Para eso Pero tampoco podemos Hacer mucho más De momento La otra rabbit La rabbit de aquí No llega tampoco ¿Verdad? No que vale Es que tiene un alcance Muy corto Si personaje Lo malo que tiene Es eso Que tiene un alcance Muy corto Vale Te damos el turno Ahora si hay que tener cuidado Porque va a ir a por Mario Va a intentarlo Por lo menos Ir a por Mario Todo el tiempo ¿Vale? Wow 700 son muchísimo Vale Dicho esto Vámonos aquí Estela ¿Hasta dónde llegas tú? Vale Perfecto Llegan todos muy cerca de ella Vamos a hacer una cosa Como sé que no llega Voy a intentar lanzar a Mario arriba No puede ser que no llegue No puede ser Y ahora ¿Cómo le doy yo? Oh Como odio estas cosas De verdad Vale Estela llega hasta aquí ¿No? Y es que claro Ellas sí que pueden darle Porque ellas no tienen ningún problema ¿No? Vale ¿Y tú? ¿Quién carajo le puede dar entonces? Si esta no llega La otra tampoco llega ¿Quién carajo llega? Vamos a ver L Vale Recargamos ahí Perfectísimo Dale fuego Claro es que si no No podemos llegar hasta ahí arriba Me parece una F Sinceramente Vale Si intentas cargar este Que Mario si intente Reventar el No Eso de ahí Ahí está Perfecto ¿Y qué me falta por aquí? Eh Esta señora ¿Le bloqueará? Le bloquea Vale Perfecto Le bloquea Vamos a intentar acercarnos El máximo posible a ella ¿Vale? Creo que la ha bloqueado No puede hacernos nada Perfectísimo Y ahora sí que sí Sería bueno Intentar subir Con el salto de equipo Por ella Voy a intentar potenciarnos A todos ¿Vale? Para intentar reventarla Ahora en una Vale Nos cubrimos aquí Uno y dos Perfecto Eh Congelamos Y de una Yo creo que reventamos Vamos a intentar Asignar victoria Perfectísimo Creo que sí Tifan Ojo la salpicadura Qué buena ha sido esa No debe de seguir viva Bien Vale Después de tres veces derrotada Ahora qué va a ocurrir Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Chicos Qué bonito La rabid de Estela Pobre Mario Pobre rabid Mario La va a eliminar O no La ha dejado escapar Cuidado porque Encima rabid de Estela Supongo que se une con nosotros Y notará Notará el trozo de piedra Pero cristal de energía De escuridad Conseguido Perfecto Hemos podido jugar Con cuatro personajes Y eso me gusta bastante No sé A partir de ahora Vamos a poder jugar Siempre con cuatro Pero voy a intentar Rotar Vale Chicos En los próximos episodios Intentaré Rotar Vamos a ver A dónde continúa La aventura Y me ha gustado muchísimo Lo digo en serio Vamos a ver Qué es lo que ocurre ahora Porque hemos recuperado Estela Rabid Estela Ahora es una de los nuestros Dice Buf Siento haberme perdido Orión Ejen Cuando he dejado De ser el capitán Orión Gracias Pero me preocupaba Sin razón Una sirena de pega No tiene nada que hacer Contra mi rabid Estela Y con todos estos Quehaceres Que de llevar a cabo A lo mejor Tú podrás cuidar De nuestros amigos En su aventura ¡Aj! En serio No tengo tiempo para eso Tengo que encontrar Estela Claro Veo que eres fan El parecido resulta Espeluznante La verdad Qué bueno que eres fan Dice Pues nosotros También estamos buscándola ¿Sabes? Y no nos vendría mal Alguien tan entusiasta No sé si me explico Otra inútil Sí, bueno Vale Me sirve Me apunto No, pobre capitán Orión Estarás orgulloso de mí Te lo prometo Rápido Estela Me ha llegado el corazón Lo prometo Yo ya lo estoy Bueno Tú asegúrate De tener mucho cuidado Es una orden Sí, mi capitán Ya tenemos suficiente energía De oscuridad purificada Para crear un túnel De curvatura A principaleta ¡Principaleta! Uy, la rima Que iba a hacer con eso Vale, perfecto Ya tenemos eso Pero me habéis comentado Que queréis que Completemos Los mutuos Al cien por cien ¿Vale? Así Resolviendo cositas Y tal Notamos por aquí Las estrellitas Claro está Tenemos a Revit Estela Pero no sé Si ahora solo vamos a jugar Con tres O eso sí No, no, no Es que Revit Estela Sinceramente Prefiero Prefiero llevármela A mi equipo No es broma, eh No sé cómo se cambia de equipo Por cierto Si Revit Estela Cambiar por ella Hombre, claro que está Espérate Una cosita que sí Quiero dejar bien claro Es que me gusta llevar A Mario delante Guay, tío Vale, pero no a Revit No a la Revit Lo digo en serio Vale, solo podemos llevar Tres por lo que veo Y aquí ya hemos cumplido De momento Vamos a seguir Podemos seguir explorando La galaxia Pero bueno Vamos a ver ¿Qué nos queda pendiente De este mundo? Porque hemos conseguido Ayudar unas cuantos Habría alguno Que necesitaba un inglú O algo así Que estuvimos pidiendo Lo estuvimos haciendo Poco a poco Y la verdad Yo creo que no estaría Nada mal Ir completando las cositas Al 100% Creo que llevamos Un 20% del juego ¿Vale? En total 20% No del modo historia Sino en total De lo que es el juego Por lo que me sale aquí Al empezar la partida Cada vez que eso Vamos a ver Que es lo que nos cuentan Dice Por favor Detener a esos Caperuzos y gineos Supongo que lo que quieren Es que nos carguemos A estos De aquí ¿Vale? Así que vamos a Intentar reventarlos Y hemos terminado Otro mundo Que la verdad No sé cuántos mundos Son los que hay En Mario & Rabbit Spark Ojo Ni lo sé Me lo podéis dejar Por los comentarios Si queréis Y si no Luego le estaré un ojo Pero No creo que sean Más de 6 mundos ¿Verdad? Como mucho 8 Que no sé cuántos Sean en el otro Entonces Ya no me acuerdo Pero bueno Estas misiones son Súper rápidas ¿Vale? Así que Vamos allá De una Ya veo que No tenemos De nuevo Nada más que a 3 Me gustaría tener a 4 ¿Vale? Me gustaría tener a 4 Sería un top 10 Pero bueno Vale Saltamos para acá Saltamos aquí Vamos a intentar Darle doble A alguno Si puede ser A ver Cuapetón No Oye Oye Que hay otro ahí No me he dado cuenta Que habían dos En el mismo sitio Perfecto Y ahora Como sé que Algunos de ellos Se van a mover Porque los estoy viendo venir Voy a intentar Dispararle Lógicamente Nos vamos por acá También Yo pensaba que eran Solo de aquí arriba Me han engañado Sinceramente Me siento estafado No, broma A ver Puedo darle a los dos Eso era lo que yo pretendía Perfecto Un buen doble combo Lo de asco Si que se lo voy a pegar A todos Menos Bueno, si a todos Que le den por saco Si en verdad me da igual Si me lo cargo Ay, que había otro ahí atrás Tú La verdad es que no Hay demasiado Si ni siquiera lo sabía Vamos a reventar a este Pan Perfectísimo Vale, dicho esto Nos queda Rabbit Pitch Por aquí Que había Ay, no No había alguien ahí ¿Por qué pensaba Que había alguien ahí? Me acabo de sentir Súper estafado Vale Necesitamos un punto Para eso Y no tenemos Así que vamos a reventar A este Y la verdad Los he dejado Todos al descubierto La he liado un poquito Y no sabía que era Uno de esos francotiradores Pensaba que eran Uno de esos débiles Vale, cuidado No podemos movernos ¿A quién le disparamos? Vale, ¿Quién tiene más vida? Ella, ¿no? Vamos a dejar que le disparen A ella Vale Ya nos quedamos Con este hombre Si puede ser Vale Vámonos Vámonos Pim Pim, pam Fuera Nos quedamos por aquí Más o menos Ahí no vamos a llegar Así que es tontería ¿Vale? No sé si de aquí Nos pueden ver Creo que no Perfecto Vale, tengo Tengo lo del fuego A ver si podemos hacer Que se mueva Hacia Aetie Y que le golpee ¿Vale? Pim, pam Ahí es suerte Vale Uno sí Uno sí Uno sí Uno sí Uno sí Uno sí Vale, pues No No, pero a lo mejor sí No, pero a lo mejor sí Esto es un no Pero un sí A lo mejor No puede ser Pero nada Lo vamos a dejar ahí Vamos a dejarlo ahí Me va a disparar A Rabbit Pitch Pero bueno Como no le afectan Muchísimo las cosas Vamos a intentar reventarlo Eh Puf, puf Necesito que se haga Para que aetie La verdad Vamos para allá Saltamos Me dejo caer por aquí Right Pitch Tiene que ser capaz De reventarle también Y por último Pues no No sé por qué Mario que haga los dos Bam, bam Perfectísimo Nos hemos cargado Uno de los igneos Nos faltan dos Creo Aparte del que Del tío de los iglú Si no me equivoco ¿Vale? Conseguimos moneditas Conseguimos cositas Hay muchísimas cosas Por explorar uno En este mundo No sé si hay algo Donde dice exactamente Cuántos te quedan Y tal Pero bueno Anda mira Un bloque de hielo De estos Increíble No sabía que teníamos Un bloque de hielo Esto nos lo había pedido El tío este del iglú ¿No? Si no me equivoco Vale A ver Esperad Vale Eh Espérate Vamos a hacer esto Perfecto Para mi iglú ¿Por qué? ¿Dónde quieres que te lo deje? Ah vale Que te lo tengo ahí Construyendo yo encima Que ni siquiera vas a ponerlo tú Son cuatro bloques Me acabo de dar cuenta Y Y nosotros solo tenemos Uno Había otro cerca Creo que estaba Ahí Míralo Ahí está Ahí está Lo veis ahí en el suelo Estos son de nivel 13 Así que Cuidado Me llevo el bloque Me acabo de llevar el bloque En toda su cara Y ni siquiera se ha molestado En enfadarse Ni en perseguirme Que es lo más gracioso de todo ¿Vale? Pero bueno Ya tenemos todos Tenemos que acabar con él Igualmente ¿Vale? Tenemos que reventarlo Y Y supongo que después Tendremos que ir con las tuberías Para allá Porque si no No veo a otro Que podamos reventar Que sea igneo de estos ¿Vale? Que sea de estos que se Que son de fuego Básicamente Para que me entendáis ¿Vale? Ahí está Le hacemos el alfilón Y Chicos Me gusta muchísimo El Mario Spark and Rabbit Porque tienen Bueno Spark and Rabbit He dicho Mario Rabbit Spark Hope Chicos Que me encanta ¿Por qué? Porque tiene Tiene algo Que lo hace muy fluido ¿Vale? Muy fluido Si que es cierto Que hay cosas Que he hecho de menos del uno No voy a engañar ¿Vale? Hay cosas que he hecho de menos del uno Vamos a hacer así Vamos a ver si nos podemos cargar Uno de patadas ¿No? Ay no No llega Vale Pues no pasa nada Si no llega Vamos a pillar a Mario Y mira Sabes lo que voy a hacer ¿No? No electrocarga No Ahí está Ahí está Vale Voy a pillar a EJ De aquí Y que reviente A los dos Si puede ser Perfecto Muy bueno Mario se puede cargar A A los dos Yo creo que se los puede cargar Mario Si lo ponemos bien Vamos a hacer que salta hacia atrás Vale Que los tengan los dos a tiro Nos ahorramos bastante No me lo puedo creer La verdad es que podía haberle atacado Ahora lo pienso Pero bueno Hay Peach que se encargue de él Y hemos cagado con dos de una Bueno Que no estaba mal ¿Vale? Para ir empezando Para ir calentando Está bien Tenemos ahí un poquito jodida la cosa Mario Vale No han disparado a Mario Creo que no llega Este creo que tampoco va a llegar Pero bueno Se va a poner en plan Modo Super Saiyan Y como no Oh, oh Vale, vale Menos mal que el de abajo No me ve Menos mal que el de abajo No me ve Dame un segundito Voy a subir a Mario arriba Vale A ver guapetón Vengo a por ti Solamente a por ti Que lo sepa Voy a colocar esto Para cuando se mueva Alguno de ellos Poder reventarle Pero bien Eh Puf, 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 puf Pues no sé con quién subir Y no es broma No sé con quién subir Ahí pan, pan, pan Va Pues he dejado a Mario Más jodido Que otra cosa Siendo sinceros Vale, espérate Raid Peach Dame un segundo Vale, perfecto Y a volar Es lo mejor que me ha ocurrido Sinceramente Esto, vale Tenemos esta parte A ver si se mueven Eliminadísimo Vale, perfecto Voy a intentar darle a Edge Lógicamente Pero ahora que tengo a Edge Ahí al lado Se va a cagar Y no es broma Se va a cagar No sé si esperarme Un turno más Para curar al resto Pero bueno Vámonos para allá Con esto Que se vaya Mario Pan, pan, pan Vengo a por ti Crack Vale, vengo a por ti Te voy a reventar Todo lo que pueda Perfecto Edge Tu turno Vale, voy a colocarle aquí Edge No sé si va a llegar Hasta aquí Sí que llega Mira Perfectísimo Una menos Adiosito Adiosito Ah, y batalla superada Yo pensaba que había que arreglarse a todos Creo que me he cargado al otro Sin querer Y no me he dado ni cuenta Ni siquiera Pero bueno Me cura Subimos a nivel El 15 Con todos los demás Pin, pan, pin, pan Qué lástima Que no pueda llevar Cuatro Héroes La verdad es que sería muy chetado Pero es que este combo Que llevo ahora mismo Actualmente Es el mejor No voy a engañar Es el jodidamente mejor Como que hay Vale, caza de capa De uso sin neos Tengo dos de tres Eh ¿Dónde podemos ir, chicos? Dice Has tuido un talismán De inmunidad Perfecto Porque por aquí Nos quedan las moneditas Que podemos conseguir más monedas Y de aquí Es que bloques De verdad Bloques Ahora mismo no veo ninguno Ahí tenemos uno Inneo, ¿vale? Por lo que estoy viendo Ahí tenemos un capetezo Inneo Eso sí que es cierto Aquí tenemos la tienda De este señor Pero no veo bloques De lo que sea De lo que sea Básicamente No veo ninguno Vale, no veo bloques De nada Bloques de hielo Bloques de hielo Bloques de hielo Algún bloque de hielo Tiene que haber, digo yo Eso sí ¿Dónde? No lo sé Voy a ir a por el último Caperuzzo inneo de estos Si puede ser Ah, mira Ahí hay una cueva Chicos Ahí hay una cueva Oculta La habéis visto, ¿verdad? Está ahí la roca Justamente Rota Entonces ahí yo creo Que es donde está Interesante, interesante No, es broma, ¿eh? Puede ser que ahí esté Uno de los bloques de hielo Pero es que, claro ¿Cómo sabes tú Dónde están los malditos Bloques de hielo? Vale, derrotados a todos Me encanta porque no aparece Ninguno Vale, ahí están los tres Eh, no, no, no Quiero cancelar misión Ni mucho menos Vámonos A ver, como Mario Tiene que ir por campo Porque si no, no da Voy a ponerlo todo Al máximo Si puede ser A ver, Peach Que a Peach También se tiene que llegar Bastante lejos Perfecto Peach por acá Peach remite A hacer una ahí Peach Eh, bueno Va a congelar Creo yo Ah, no está en la de agua No está en la de agua Perdón, está en la de agua Que lo revienta Una ahí Vale, perfecto Peach justamente La he dejado muy lejos Y no, pero Vale, reventamos Y Mario Lo voy a dejar aquí Perfecto Creo que no nos hemos cargado Por lo menos a un par Ahora en cuanto se muevan Pues bueno Que Mario ataque Y es lo mejor Que voy a hacer con ellos Creo yo Bueno, que un buen ataque Ahí lo hemos reventado Está claro que van a ir A por ella Pero bueno, ya no O puede que sí Puede que sí Puede que sí Vale, vámonos Lo exterminamos Necesitamos Eh, que lleguen ellas Porque si no Vale Mario, no llegas ¿En serio? Mario es que está gordito Parece que no No he dado por llegar A los sitios ahora Vale, vamos a intentar Cargar con todo Y dar un poquito más de daño Y reventamos a este A ver Uno, dos Pum, pum Baby Y ya está Perfecto Pensaba yo que no iba a ser suficiente Pero sí Ha sido suficiente Solo con Mario Vale, subimos de nivel Pim, pam Cuarenta puntazos La verdad es que estamos A nivel 15 Y ya no suben tan rápido De nivel como antes Solo digo eso Con esto hemos hecho La misión que nos pedían De cargarnos a tres isneos Vale, aunque no sé Si me lo ha contado ¿Me lo ha contado? Sí, me lo ha contado Vale, perfecto ¿Veis? Aquí teníamos esto Y aquí hay algo Oculto Justamente, eh Vale Más tenemos por aquí Y bloques de hielo Chicos, ¿dónde pueden haber bloques de hielo? Vamos a bajar Un segundito A ver que es lo que nos da Este señor Que caprichito Dice Aunque los picos pristinos O pristinos Perdón Haga frío Que pela Las ofertas están Que arden Porque cuando el termostato cae Mis precios están bien Eh, parecéis con Prabas de ahí No gusto No como los paletos Que suelen vivir aquí Mágico, increíble Son buenas ofertas No sé qué No sé cuánto Vamos a ver Tenemos Las llaves Que son 11 Y tengo 5 ¿Esto qué es? Dejadlos atrás a los rivales Con un último minuto Detalla Esto simplemente son decoraciones ¿Vale? Pero en serio Que no hay No hay nada de esto Chicos No hay nada de esto Recuerdos míos Que esto también Se tienen que comprar En la tienda Y yo lo tengo 11 Vale, dicho esto ¿Dónde puedo sacar Los bloquetes de hielo Que me faltan? Porque eso es que no lo sé Eso es que lo tendría Que mirar por ahí Pero bueno Vamos a ir por aquí Que antes Nos fuimos La última vez por acá A ver que había Pero todavía nos faltaban Bastantes cosas Está por aquí Lo de la oscuridad Vaya charcazo Vaya oscuridad No sé qué No sé cuánto Bueno, esto es nivel 15 Y buf Venga, vamos a jugárnosla Somos nivel 15 Somos nivel 15 Deberíamos de poder con esto Deberíamos En teoría Vamos a morir Vamos a morir Lo estoy viendo venir Vamos a morir Estamos al final del episodio Y seguro que morimos Porque lo estoy viendo venir Pero bueno No pasa nada chicos Nos tranquilizamos Nos rejamos Respiramos Madre mía Qué mapa más grande Nos van a reventar Vale, vamos a ver 6 enemigos a derrotar Y los 6 enemigos Están a tomar por saco Eh, pero Pero a tomar por saco Saco, eh Oye, si Si usamos A Luigi Luigi no hay a francotirador Aquí Eh, a ver Escurridizo A ver qué es lo que tenía Luigi Por cierto Brinde más de lejos Ya que inflige mucho daño Desde la distancia Vale, pues vamos a cambiarlo Por Mario, vale Sé que me vais a decir Es una locura Lo que estás haciendo Lo sé, lo sé, lo sé Eh, dame un segundito Que le dé algún spark Por ahí Eh, qué spark Tenemos El de fuego Y el de Terio Vamos a darle el de fuego Que ahora nos va a venir muy bien Y evidentemente Se lo voy a subir, vale Dame un segundito Lo voy a mejorar aquí Con vosotros ¿Por qué no? Vale, venga Sube de nivel Por favor Tiki, 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 tiki Lo voy a subir a nivel 3 Que es el máximo Que podemos tener creo Ah no, mira Podemos subir los tazos 4 Bueno, lo vamos a dejar ahí De momento Este que Influye más Daño Lo voy a Lo voy a levelear Pero no No es de mi agrado Vale Que lo subáis Tampoco quiero gastarlos En estos Porque no No me parecen tan buenos Dicho esto Tengo que darle habilidades A este señor Eh Alcance de movimiento Nada Prefiero el daño Oh, que va con arco Este señor va con arco No me digas eso, eh Aumenta la técnica De mirada a cero de Luigi Vale, cuando se mueven Pues supongo que dispara Vale, igual que Mario No cambia muchísimo Le subimos un poquito la salud Eh, movimientos No sé si me va a llegar a gustar No, las quiero adquirir Quiero darle más de esto Pero no me deja tampoco Porque se supone que Solo tengo dos Pero no me dejas ¿Por qué? Vale, sí que me deja Sí que me deja Perfecto Una de estas Eh, se recargan dos turnos Perfecto Esto también me viene muy bien Y yo creo que Movimiento de momento Ah, no, no puedo tampoco Vale Pero vamos a ir así, ¿vale? Esta vez me la voy a jugar Voy a cambiar un poquito Que ya lo prometí Que iba a cambiar Nos ponemos con Luigi Y... Allá que vamos Oh yeah GameStop Luigi GameStop Luigi Madre mía Madre mía Me estás haciendo que me arrepienta Mario Verde, eh Solo te digo eso Vámonos Nos colocamos más o menos Por acá Yo creo que aquí Luigi es suficientemente bueno Pum Madre mía Bueno, no está mal Tiene bastante alcance Así que eso me gusta, ¿vale? Puede ser que acaben Con alguno de ellos Segurísimo Vámonos para allá Con... Con Raid Pitch Ahí sí alcanza a alguien No sé si va a llegar tan lejos La verdad Como Luigi Porque Luigi es muy De largo alcance Pero Raid Pitch No Así que bueno Nos ponemos por aquí Nos ponemos por aquí Vamos a dejar que nos ataquen ellos Ya que tienen largo alcance Uno menos Cuidado que activan sus cosillas Detrás No me digas eso Vale De momento no llega Ni el otro Eh... Luigi Vete para allá Confío en que Luigi Porque Luigi puede llegar Muy lejos a atacar ¿Vale? No por otra cosa Vale Disparo Ahí su suerte Y le da Vamos Qué buen tiro A sacar Luigi, eh Qué buen tiro La verdad De los mejorcitos Creo que Aity Debería quedarse atrás Eh... Peleando contra Vale No podemos hacer nada Contra ellos No vale Por lo que estoy viendo Mágico Eh... Puff Pues lo voy a poner así Lo voy a poner en posición Por si acaso No lo piden a alguien Por la espalda Le voy a dar la vida de Pitch Si puede ser Pitch Que le dé un poquito de vida Y lo cure del todo Vale Y... Nos vamos a quedar aquí No llega ¿En serio no llega? Espérate Vale Me la estoy jugando un montonazo aquí Me la puedo caer Me la puedo caer En cualquier momento Me caí Oh, oh Bueno Por lo menos Atáquela a él Y quédate tranquila Pum, pum, pum Vale Perfecto Tengo el... Uy no Sí, cedé el turno Cedé el turno Me he equivocado Porque pensaba que iba a llegar Vale Pero no ha llegado A ver si una vez te llega Un disparo De 700, eh No quitan poco, eh No quitan nada Vale Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado No me lo puedo creer Que encima me pongas esto Va a intentar Dispararme también Vale Me han dejado Muy jodidos los dos Tengo a Peña Persiguindome Por todas partes Que es lo peor Vale ¿Le vas a dar seguro? Confío en ti Creo que el Luigi No suele fallar muchísimo, eh Ostras, tú pues Antes lo digo Antes fallo Vale Pues nada Voy a colocarlo en el arco Luego tendría que ver Las animaciones en algún momento También te lo digo Pero bueno Nos vamos hacia atrás Creo que con Luigi Nos podemos llegar Un poquito más lejos Aunque sea A ver, allí llegas No, ¿verdad? Y allí llegas Vamos a cubrirnos aquí Tampoco llegas ahí Es genial Y aquí llegas Por lo menos Por lo menos Que puede hacer algo Raidpeed, ¿sabes? Que no sé qué Sin hacer nada Que es lo que yo no quiero Voy a reventarlo A ver Si quemamos al otro Si quemamos al otro Lo hemos hecho, eh No, vamos a quemar al otro Pero por lo menos Se puede acercar un poco, ¿no? Ni siquiera eso Vale, es mágico Me vale Nos queda ella Ella seguramente Le va a dar perfectísimo Vale, al menos ha sido algo Podemos seguir defendiéndonos Tenemos a Luigi, eh Aquí Que para él lo digan Que no, que no juego Con el Mario B Me han reventado Está muertísimo No, vale, perfecto Vale, bueno Está muerta Raidpeed Está muerta Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Vale, bien No, otro más No, otro más No Eso es ser mala gente Vale, no son tontos tampoco ¿Vale? Estamos muy jodidos Porque hay muchos De estos con zonas, eh A ver Espérate No me queda turno No me queda turno No me queda turno ¡No! ¡Le ha! ¡No! 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 ¡Qué liada! Me he equivocado, chicos Me he equivocado Le he dado al que no quería Ahora se va a cargar Raidpeed Vamos, que me queda Luigi ¿Para cuánto? Me queda Luigi Para matar A no sé cuántos Increíble Es que la he liado, chicos La he liado La he liado yo sin querer Le he dado A seguir Porque me he equivocado A botón Madre mía ¡Qué liada! Eh ¿Cuántos me quedan? Me quedan dos por matar Dos por matar Tío Dos por matar Dos por matar Y sin poder moverme Increíble Eh Puedo 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 Reanimar ¿No? Creo que sí Podría Podría Reanimar Creo que era ¿Cómo? No me acuerdo Vamos a Vamos a mirar la mochila ¿Esto qué era? Eh Aumento la fase Te vuelvo inmune Durante tres Ya que te Bueno Te vuelvo inmune A super efectos Nada Esto no me sirve Esto no me sirve Recuperación Reinicia Recuperaciones Bloque de daño Para el que haya alrededor Nada Pues Luigi Te voy a curar De momento te voy a curar Porque es lo único que me queda De momento lo voy a curar ¿Vale? Y esto es lo que puedo hacer Es que me parece injustísimo Lo digo en serio Me parece muy injusto Que porque me haya equivocado Ya se ha liado Ya se ha liado Os dais cuenta Que he cambiado de equipo Y ahora mismo Está follando por todas partes No Sigáis así Por Dios No Madre mía Vamos a sacar a dos más Que no puedo Que no puedo Chicos Que ahora mismo Me están reventando Están todos ahí Medio campeando Y ahora mismo La he liado La he liado Es que la he liado De verdad La he liado No sé cómo la he liado así De verdad No sé cómo la he liado así Eh ¿Sabéis qué voy a hacer, no? Es lo mejor Que puedo hacer ahora mismo Si quiero intentar Ganar ¿Vale? Vale A ver si se mueve No se ha movido No se ha movido He perdido He perdido Me van a pegar a otro tío He perdido Esto tengo que reiniciarlo Chicos Eh Me encanta Porque aquí la gente Se está moviendo Y flechas No le dan a nadie Mátame ya Mátame ya Mátame ya Que me he equivocado Mátame ya Me da rabia Y lo he dicho Tiene huevos A que perdamos esta batalla Y más con Luigi Y mira que he movido bien Lo que pasa es que Claro, me he equivocado en el botón Y ha sido como Menuda F Lo sé, lo sé Lo podéis poner por los comentarios F en el chat Por Dios Qué liada más Que ahora me acabo de hacer He sido He sido muy susto Venga, vamos a jugar con este Porque iba muy bien Igualmente Luigi Iba muy bien A ver Si es que desde aquí Desde aquí Le falta un poquito Para llegar incluso Vale Lo que tengo que hacer Es ir todos unidos E intentar ir a donde están Los enemigos ya de primeras Sin complicarnos mucho ¿Vale? Vámonos Salta ahí Perfecto Disparale Perfecto Bien, bien, bien Si eso es lo que se pretende Todo lo que se pueda llegar más lejos Bueno Más lejos La he liado yo aquí ¿Veis? Esto es lo que os digo Que no lo hagáis Porque la liáis como yo Porque yo lo que quería Era cubrir Bueno, ahora se va a mover ¿Vale? Ahora por lo menos Sé que se va a mover Y sé que me lo voy a cargar De primera Pero yo lo que quería Era cubrirme Y estar seguro Pero bueno, ya no De momento Mira, lo único que puedo hacer Ni siquiera curar Así que bueno Pasamos Pasamos chicos Pasamos La he liado Quería llevarme a Raid Y no es broma Voy a ir a por esos cuatro Esos cuatro me voy a quedar Cubriéndome atrás ¿Vale? Vale Podemos llegar Podemos llegar Podemos llegar perfectamente Si nos acercamos aquí Con Luigi No Esta aquí Tela Vámonos Vamos a colocarnos aquí Y yo digo que llegas ¿Eh? ¿Llegas? No puede ser que no llegues De verdad No puede ser que no llegues ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué huevos tienes más grandes? ¿Vale? Ese es 100% disparo Así que bueno Vamos a darle Perfecto Bien, 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 bien Eh Vamos a ver Me la estoy jugando ¿Eh? Otra vez como antes ¿Vale? Dime 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 ¿Qué puedo usar esto? Por lo menos Para dejarla tóxica Bien Tiene unas estas ahí Perfecto Vamos, vamos, vamos Esto hay que ganarlo Sea como sea ¿Vale? Tenemos el turno Nos va a atacar Y el francotirador Lo che El de fuego También nos va a atacar ¿Vale? ¿Vale? Eso sí que nos lo he esperado Pero bueno Nos viene bien Nos viene bien Porque me he quitado Todo lo que teníamos ahí Nos van a venir Estos francotiradores Que creo que no llegan hasta acá Por suerte Vale, no llegan ¿Eh? No llegan Nos podemos quedar tranquilos Porque están muy lejos Un desperdicio De todo para ellos Perfectísimo ¿Vale? Yo creo que Ay, no llega No llega No llega No llega No llega Voy a hacer una cosa Voy a dejar a A esta señora aquí La más cercana a ellos Vámonos para allá Voy a tratar de llegar De un salto Si puede ser ¿Vale? Luigi, tu salto doble Por favor ¿Vale? Por favor Pégale bien el tiro No pasa nada ¿Vale? Se va a mover O por lo menos Eso pretendemos ¿No? Que se mueva Voy a hacer una cosa Voy a poner a Luigi En posición Lo voy a golpear Con la rabbit Con esta señora Aquí la voy a golpear ¿Vale? Pum Perfecto Buenísima Y ahora con Raipeed Vamos a curarlo Bueno, a curar A Etty Si puede ser ¿Vale? Vale, listo Listo, listo, listo Listo Tienes que subir Tienes que subir Así es como se juega Con la estrategia ¿Vale? Bien Sin que la liamos Vale, van a estar Todos ahí esperando Seguro Ahora lo que tenemos que ir Es intentando ir Volver A tener un poquito Más de apoyo ¿Vale? ¿Y por qué digo eso? Porque cuanto más Lejos lleguemos Luego podemos hacerle algo A atacarle Alguna cosilla ¿Vale? Vale, dejala más o menos Por aquí Que ya pueden saltar ahora Va a llegar más lejos Perfecto Nos colocamos por aquí Bien cubiertos El Luigi puede llegar más lejos No sé si con esto Puede ser que llegue Pero bueno Vamos a probar Dime que llegas ahí Te llegas a cubrir Eres un crack Eres un crack Luigi Ahí está Vámonos Perfecto Debería haber usado Lo del fuego ¿Vale? Se me ha olvidado No es broma chicos Se me ha olvidado totalmente Pero bueno No puedo hacer nada más De momento se queda ahí Eche Vaya por Dios Voy a intentar subir todos ¿Eh? Vale, bien Venga, a moverse Cuidado porque mira Ya ha empezado a venir por aquí Uno Ya ha venido el otro Que no va a dar A Luigi lo van a follar Lo van a intentar reventar Y creo que lo van a conseguir ¿Eh? Vale, no, no Dime que no Dime que no Dime que no Bien Bien A Luigi le voy a dar El champi Detrás tenemos peña Así que hay que darse Muchísima prisa Eh Luigi Que se tome No, no, no No, no, no Nada de cancelar Turno Nada de cancelar Turno Empecemos Vale Vamos a ver Tenemos ese atiro ¿Vale? Vamos a reventarlo Y Ah, no tengo Ah, claro No, si uso el champiñón No puedo usar nada más Menuda F ¿Vale? Eso no me acuerdo Vámonos con Eji Hasta donde podamos Sí, no es broma Vamos, vamos, vamos Tiene que llegar Vale Espérate Lanzamos para allá Podemos darle a los dos, ¿no? Vamos a darle a los dos Que me interesa muchísimo Vale ¿Quién se ha quedado con poca vida? Él, ¿no? Si se queda con poca vida Llegas hasta él Perfecto, vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto De fuego Y creo que ya tendríamos Los seis enemigos derrotados ¿No? Si no me equivoco Vale Vámonos Pam, pam, pam Vale Eso sería Kill, 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 kill Kill, kill, kill Vale Seis enemigos derrotados Ganamos la victoria La batalla Y todo Lo que ha costado ganar No es broma, chicos Lo que ha costado ganar Pero bueno Hemos conseguido ganar Que era lo importante Monaditas por aquí Monaditas por allá Bien Bien, bien, bien Yo estoy contento No sé vosotros Pero yo estoy contento Ha sido una victoria No limpia Pero una victoria Vale Por aquí ya tenemos Otra estrellita de ascolidad O lo que sea Y estos que nos dicen Gracias por ocuparnos De ese charco de ascolidad No sé qué, no sé cuánto ¿Qué pasa si absorbe la energía? No sé No sé lo que pasa Si absorbe la energía Lo que no sé Es dónde voy a sacar Yo los bloques de hielo Y no es broma Eh, puedo agitar aquí A lo mejor a ver Nada Y esto me lleva A... Supongo hacia el otro lado ¿No? Al de vuelta a casa Puede ser A ver, vamos a ir por aquí ¿Qué hay? Aunque por acá No hay mucha ascolidad También todavía Si te dais cuenta Pero muchísima ascolidad Tenemos que encontrar Oye, oye ¿Y la polla es esta? Vale, creo que me marcan para acá Pero no sé si me quiere decir Que me van a lanzar ahí O hacia el otro tubo Hacia el otro tubo, ¿verdad? Sí, me lo he imaginado Qué rabia, chicos Qué rabia Bueno, vamos a meternos por aquí Eh, voy a volver a poner a Mario Lógicamente En su puesto Porque esto ha sido simplemente Una prueba A ver cómo era luchar O jugar con Con el señor Luigi Que bueno No ha estado mal, ¿vale? No ha estado mal Pero creo que Que necesitamos práctica con Luigi No es broma Necesitamos bastante práctica con Luigi Voy a volver a poner al señor Mario En su sitio Que para eso es El capitán del equipo Y chicos Me despido aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que me dejéis un grandísimo like Y que os haya gustado muchísimo Y que seguíais apoyando La serie de Mario And Rabbids Spark Ojo Gente, es muy divertida Espero que la estéis disfrutando Voy a intentar completarlo Todo a 100% Y nos vemos En la próxima, cracks Chao, chao